Cuidado y le tocan la puerta y sea Julio Olivo, quiere salir a verificar que los salvadoreños en el exterior que piensan votar de verdad existan. Nuevamente llamándonos proles, además la embajada de China sale a desmentir al chino Flores porque se quiere robar las obras que el presidente Bukele consiguió de eso y más. Hoy bienvenido, ¿cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Las obras que el chino consiguió. Resulta que hay en este día y en la noche cadena nacional. ¿De qué se trata la cadena nacional? Van a inaugurar la biblioteca donada por la República Popular China. Una obra donada 100% por China. Un trabajo que por años desarrollé yo. Escuchaban, un trabajo que por años desarrollé yo. Efectivamente, la obra ha sido hecha por China. Una cooperación no reembolsable del gobierno de China para El Salvador. Y el presidente Bukele la va a inaugurar a las 8 de la noche de este 14 de noviembre en cadena nacional. Eso le ha dolido al chino. Es mi logro y me lo va a inaugurar él en cadena nacional, dice. Eso le duele mucho, pero aclaración, dice el gobierno de China, por medio de la página de la Embajada de la República Popular de China. Esta noche estaremos acompañando al señor presidente de la República para hacer emprega de la nueva biblioteca nacional de El Salvador, Binaez. que es uno de los logros, uno de los muchos logros que el presidente Bukele gestionó con nuestro gobierno, ha dicho. Para que le quede claro, parte de los logros que el presidente consiguió en la visita al gobierno de China fue la biblioteca y también fue la planta potabilizadora, el parque que ya está inaugurado desde hace un tiempo. Hace unos años era apenas un sueño, un render, como dice la oposición. Ahora ese render se vuelve una realidad, dijo el presidente Bukele. Y pues todo empezó así, con ese dibujito, esa maqueta, ese render, como le dice la oposición. Pero ahí las ven, ahí está. Aunque ayer escuchábamos a Anabel Bellosa decir, no, el gobierno vende humo. No, está hecha de humo la biblioteca. Ahí está. Y aquellos es que son cénicos, descarados. Un trabajo que va a ser un milagro. Este va a estar viendo, porque va a estar pendiente en la cadena nacional, va a estar viendo al presidente Bukele ahí con el embajador de China. Y va a estar sufriendo. Ahí debería estar yo. Yo debería ser invitado especial porque yo conseguí esos logros, dice el chino. Va a llorar. Va a llorar más que cuando se está picando cebolla. Porque sí le va a doler. Pero ni modo, hasta la misma embajada dice, logros de la gestión del presidente Bukele. No del chino Flores, del presidente Bukele. Y se lo aclara, se lo aclara para que le quede claro y deje de mentir. Por cierto, si se pregunta qué hacía el chino con ese montonazo de gente, es que causó un tráfico tremendo. Eso sí, se los aseguro. Y es que llegó a inscribir la planilla de candidatos alcaldes por el Departamento de la Libertad. Entonces, pues, se hace un caos, un mar rojo. Pero ya la situación mejoró, ¿verdad? Ya está transitable la zona. Pero, bueno, tremendo tráfico que causan. Y hablando de gente que hace pataletas, vamos a hablar de Don Joel. Miren, es que es de Don Joel. A saber qué cochinadas anda viendo en su teléfono. Y lo peor ahora, dice que la culpa la tiene el presidente Bukele. Denuncio ante la ciudadanía y autoridades de manera pública que estoy recibiendo ataques cibernéticos a mis teléfonos celulares y computadoras. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué me atacan? Dice. Y publica una foto de una alerta que le llegó a su iPhone, a su teléfono. Donde, pues, según él, le están haciendo un ataque. Ay, pobrecito, papito, no he visto las encuestas. No se engañen, no se dé paja solito. Y hablando de los areneros, miren, esta Doña Ilsean la dejaron caer de la cuna, chiquita. Dice que a El Salvador le hace falta más apoyo de gobiernos como Taiwán. Ahora el gobierno tiene relaciones con la República de China y rompió relaciones con Taiwán. ¿Recuerdan los casos de Taiwán? Los chequecitos directos a la bolsa de Paquito Flores. Eso es lo que le hace falta a El Salvador. En los años 70, 80, este país era uno de los países que más exportaron. Hay que regresar a eso, a la exportación. Sí, tenemos que hacerlo y tenemos que lograrlo juntos. Hay muchísima gente que está esperando la ayuda. Hay muchísimas hombres que no practican la agricultura por lo mismo, porque ya las ayudas del gobierno ya no regresaron. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que aliarnos con países que siempre nos apoyaron, como por ejemplo Taiwán. Bueno, escucha, por ejemplo Taiwán, porque Taiwán sí que ayudaba, ¿verdad? Ayudó a los damnificados del terremoto, claro está. Lo que pasa es que la ayuda iba a los destinatarios incorrectos. Taiwán daba los cheques y nunca llegaron. Bueno, mucho se ha dicho sobre Taiwán que así compraba voluntades para que se reconociera ante las Naciones Unidas como un país. Y esos chequecitos parece que ya era la práctica de dárselos directo al presidente a su bolsillo. Por eso es que Paquito Flores llegó a declarar el dinero lo tienen los destinatarios. El destinatario nunca fue para las víctimas de los terremotos. El destinatario nunca fue para, como dice ella, la gente que se dedica a cultivar. No, esos destinatarios no. A menos que Paquito Flores también fuera agricultor y damnificado, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta y por eso se quedó con todo el dinero. Él también era parte de esos damnificados del terremoto y se dedicaba a la agricultura y por eso se quedaba con el dinerito. Por eso es que ahora Beto Kuma... Ajá, mire, todo tiene sentido. Es que los areneros son agricultores, por eso Beto Kuma regala las kumas. Y la niña Yusia quiere los dolaritos de Taiwán para la agricultura porque ellos son agricultores también. ¿Qué siembran? No sé, ¿verdad? Los dolaritos en su cartera porque de ahí no pasaron esos destinatarios. ¿Cómo les hace falta arena? Y mire, ahí sí se los creo. Pobrecitos los de arena se quedaron sin gente que les done a sus bolsillos. Al único que han encontrado con un par de dolaritos que le están bajando es a Beto Kuma. De ahí, nada. Si usted se pregunta, si usted es de la oposición y se pregunta por qué este gobierno ha logrado dar seguridad, pues lo mismo cuestiona Claudio Ortiz. Y se quiere mantener una imagen de que El Salvador cambió. De que... y ciertamente hay una situación de mayor tranquilidad, pero una mayor tranquilidad que difícilmente se va a saber de forma clara cómo se está sosteniendo. Mira, es que es el momento filosófico. Claudio Ortiz dice, ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Lo bueno es que dentro de todo eso, ella está reconociendo que si hay tranquilidad, aunque en el pasado hemos visto a los mismos de la oposición, Jaime Guevara decir que a las seis de la tarde la gente ya no sale de sus casas, que tiene miedo al régimen y todo. Mire, pero hablando de salir de su casa, hoy tenga cuidado cuando le lleguen a tocar el timbre, no vaya a ser Julio Olivo, porque él está preocupado porque a él le gustara que de parte del Tribunal Supremo Electoral, casa por casa, se verifique esos salvadoreños que quieren votar. ¿Existen? ¿Son proles con Duy o qué? Así que, y si esto se llega a dar, al rato le llega a Julio Olivo allá en Los Ángeles. En el momento de progresar los votos, que se garantice, por ejemplo, la secretividad del voto, que se garanticen las pruebas de vida para saber si los salvadoreños en realidad existen en el extranjero. Lastimosamente no pudimos realizar la consulta ciudadana, que implicaría verificar también, casa por casa en el extranjero, si en realidad existen los salvadoreños a quienes se ha entregado, por ejemplo, el documento de identidad, para que el proceso fuera completamente legítimo, ¿verdad? Bueno, y escuchaban, casa por casa, usted vive en Los Ángeles, vive en Nueva York, vive en Houston, cuidadito, y le tocan ahí la puerta y va a llegar Julio Olivo, quiere ver su Duy, quiere ver su Duy, quiere ver si existe, si no es un pro alconduí, así quisiera, no, pues, yo también me apunto, mire, casa por casa, qué bonito, ¿verdad? Vacaciones pagadas, verificando si esos salvadoreños en el extranjero de verdad existen, o sea, él está insinuando que desde el extranjero se puede hacer fraude, que desde los consulados se pudieron dar Duy a personas que no existen, para luego ejercer el sufragio y, bueno, favorecer a un candidato político, eso quiere decir él, así que lamenta que no se pueda, o que no se haya dado, o que no se esté dando ese proceso de verificación casa por casa, o sea, se imaginan verificar casa por casa, como él dice, no solo serían los Estados Unidos, porque claramente hay gente que en Canadá, en México, en Australia, en todos los países hay salvadoreños, y él quiere verificar si existen, si tiene un Duy, yo voy a ir a verificar, o eso le gustaría ir a verificar, carajo, cuidadito, cuidadito, de repente abre la puerta y, cuidadito, de repente abre la puerta y le llega Julio Olivo. Cambiemos de tema para hablar de la petición que ha hecho el diputado Romeo Auerbach, sin duda, esta va a tener un poco a disgusto a la oposición, pero veremos cómo reacciona. No creo que sea de forma agradable, ya que el diputado Romeo Auerbach ha pedido que se le quite el cargo de hijo meritísimo al rector de la UCA, al señor André Oliva. El rector de la UCA, al padre André Oliva. Este día estoy presentando una pieza de correspondencia, en la cual solicito a Junta Directiva que tramite, trasladar al pleno, una petición de derogatoria del decreto que le dio el título de hijo meritísimo de El Salvador al rector de la UCA, al padre André Oliva. Creo yo que vivimos en un estado donde hay libre libertad de expresión, pero realmente esto choca, las actuaciones indecorosas del ciudadano André Oliva chocan con el ostentar tan alto título que es el hijo meritísimo de El Salvador cuando él más parece un activista político pues en contra de la actual asamblea y del actual presidente lo puede hacer, pero creo yo que ya ostentar ese cargo y ese título no lo debería de tener. Ya le queda grande el título. Escuchaban hace unos días que estaban graduando a unos jóvenes en la UCA y en lugar de felicitarlos y de hablarles de que qué bueno que culminaron sus estudios y que ese título les sirva para ejercer su carrera y ser pues una persona que le rinda a la sociedad, que sea buena para la sociedad y que forme una familia y desearle pues algo bueno a esos jóvenes recién graduados. No. Puro omitir esa graduación y lo peor, sabían ustedes que para graduarse uno tiene que pagar los derechos de graduación. O sea, por ese momento ahí donde le empregan los títulos, pues depende de la universidad y las carreras se pagan en 300 a 600 o más y o sea, pagaron para escuchar al rector hacerles un mítin. Así literal, mientras esperaban pacientemente que terminara y les empregara su título. Pero eso fue esa graduación, un mítin político, una oportunidad según él para dirigirse a todos estos jóvenes y pues cambiarles el pensamiento, como decía el diputado, para hacer activismo político, para criticar al gobierno de turno, es lo que está haciendo. Entonces ya el cargo, y como dice, hacerlo, lo puede hacer, es libre. El mismo ha dicho de que aquí en El Salvador, pues la UCA es libre, puede expresar su opinión, a diferencia allá en Nicaragua, que la situación ha sido gravísima en contra de la universidad. Pero, pues entonces dice el diputado, ya le queda bastante grande ese título de hijo meritísimo. Si no me equivoco, se lo dio Norman Quijano el cargo. Imagínense, imagínense quién era el representante, si ahora ando yendo. Pues entonces, dice él, hay que quitarle, hay que hacer ese proceso de revocarle ese título que le fue otorgado de hijo meritísimo. ¿Usted qué opina de esta iniciativa del diputado Romeo Auerbach? Ahora vamos a hablar de alguien que había estado bastante desaparecido durante los últimos años. Luis Martínez, ¿se acuerda quién es él? El exfiscal Luis Martínez. Hoy salió a hablar con la prensa. Si se pregunta, ¿a dónde ha estado estos últimos años? En arresto domiciliar, porque fue condenado a cinco años en arresto domiciliar por varios delitos. Todos recordarán este famoso video, veamos, ahí está un video. Y es que de ahí viene aquello de decir los maletines negros. En ese caso, el fiscal pues estaba recibiendo maletines del empresario Mecafé, que también está ahorita en el caso de saqueo público. Pues Luis Martínez enfrenta hoy una audiencia donde él dice que, pues todo apunta que va a salir victorioso por lo que Douglas Meléndez y Raúl Melara lo acusaban. Los delitos que pesan en esta acusación son omisión de la investigación y revelación de documentos. Las maliciosas que fabricó y las trampas que hizo el exfiscal Douglas Meléndez en perjuicio de mi persona y de otras personas más. No solo en este caso, sino que en otros muchos casos más. En esa obsesión descabellada de perseguir cuando no hay delitos y de encarcelar, que esa fue la cultura de aquella época, de destruir reputaciones sin delitos, solo por motivos de odio, venganzas y ambiciones embusteras como las que tuvo este señor. Bueno, ahí está hablando pues de los delitos que según él, el exfiscal Douglas Meléndez y el exfiscal Raúl Melara, pues generaron a él, pues se le acusaba de omitir la investigación, casos como el de Mecafé, Funes y todo esto, escuchas telefónicas sin autorización y pues por todos estos delitos ha estado siendo pues juzgado, ya tiene una condena, cinco años en arresto domiciliar y es por eso que hoy sale a esta audiencia. ¿Qué pasó con esa audiencia? Lamentablemente fue cancelada, pero vamos a estar pendientes de qué pasa con el exfiscal Luis Martínez. ¿De qué le daban sus maletines? Se los daban, Mirce, ahí está el video, cómo se los gozaban, ¿verdad? Por eso es que ahí viene, mire, y ahí está sacando los dolaritos ese video, ese maletín, si no me equivoco, era de parte ahí del empresario de Mecafé, aquel que era parte de los amigos, de Funes, así se arreglaban las cosas, así hacían omisión de la investigación y hablando de gente corrupta, dice el ministro de Trabajo y voy por ello, anunció que a partir de este lunes se van a hacer inspecciones en todas las alcaldías para verificar que no existan contratos o contratos fraudes, es decir, que se emplea una persona para una actividad permanente, ha dicho, así que bueno, van a iniciar esta investigación de parte del Ministerio de Trabajo sobre las alcaldías. Eso ha sido parte de lo que ha estado pasando. Brevemente le comento que también hoy ha sido otra audiencia en el caso del concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, y el diputado Cristian Guevara. Hoy se presentó ante el tribunal las pruebas que dice tener Héctor Silva. ¿Silva? ...el caso, que no teníamos las pruebas y dijo, si Héctor Silva tiene las pruebas, que las presente. Bueno, aquí estoy presentándolas. Quiero que ustedes sepan que las personas interesadas en que estas pruebas no salieran a la luz, han hecho todo lo posible por mantenerlas en secreto, pidiendo reservas, haciendo amenazas, incluso siguiéndome, pero mi compromiso es con la ciudadanía que ha estado pendiente, vigilante de este caso desde el primer día. Yo insisto que este caso debería de ser público, ya que se trata de fondos públicos y que está siendo protagonizado por funcionarios públicos. Bueno, escuchaban a Héctor Silva, pues él sostiene que el caso, que él no presenta las pruebas de forma pública, porque a pesar de lo hecho por el diputado, el caso todavía tiene reserva, ha dicho. Bueno, vamos a estar pendientes de este caso. Gracias a todos. Activa la campanita de las notificaciones. Si aún no lo ha hecho, me puede seguir en la página de Facebook de La Fiscal SV, Pisa Política y Chalateca. Vamos a estar pendientes de todo lo que se dé en la inauguración de Binae. ¡Saludos!